La brigada consiste en 24 niños, que son captados en la consulta externa y el objetivo de la brigada, pues más que todo es disminuir la lista de espera de nuestros pacientes. Además de, que es uno de los principios de nuestro gobierno, que es la restitución de los derechos de las niñas y los niños de nuestro país. ¿Qué tipo de operaciones se van a realizar? Bueno, las cirugías que estamos realizando más que todo son cirugías de carácter ambulatorio. ¿Qué significa eso? Que los pacientes se operan hoy y hoy mismo van de alta. Estos incluyen pacientes que tienen hernias inguinales, hernias umbilicales y las que son fimosis patológica, las cuales se les realizan en la circuncisión. ¿Esta jornada se realiza en cada mes? Hemos estado realizando constantemente las brigadas. Habíamos programado 11 brigadas para el año, pero hemos hecho, pues, al año hasta la fecha llevamos 12 brigadas ya realizadas con esta. Y tenemos programada una para la próxima semana también. La atención ha sido buena y ¿para qué? Es rápido, pues, que uno no se queda aquí en el hospital. ¿Hace cuánto? ¿Cuál es el problema? A principio de año. Pero como si querían ver si se podía hacer manualmente, pero no se pudo, entonces, tuvo que ocurrir la operación. Y para mí es una gran tranquilidad, pues, porque mi niña ya va a dejar de sentir ese dolor, esa molestia, pues, de que ella tiene.